Música Hey que onda Jir como están sean bienvenidos al canal después de dos o tres semanas la verdad no tenía nada que grabar pero ahorita me dirijo a una tienda de videojuegos amigos porque acabo de ver como pueden me voy manejando acabo de ver aquí en la página que tiene una gorra que dije no la tengo que dejar pasar porque ya me pasó una tragedia amigos había una gorra de Girsowar la verdad quería mucho y solo había una pieza y dije no pues me la voy a comprar la otra semana para que me aflojera la verdad y dije la otra semana que pase de pasadita la agarro pero adivinan que amigos pasé y no estaba y dije no pues luego la van a surtir ya ha pasado dos años amigos desde que vi esa gorra y nunca más en la vida la he visto que la vuelvan a surtir entonces ahorita me dirijo a la tienda amigos para ver esa fabulosa y exquisita gorra espero que les guste ahorita se la voy a mostrar amigos y espero que les guste el vlog y una disculpa por todo el tiempo que no estuve grabando videos pero he tenido cosas personales fuertes en mi vida y pues estoy intentando cambiar así que ojalá que les guste así que acompañen llegamos a la plaza aquí vamos a ir a Gameplaner aquí estamos listos para comprar lo que quiero comprar dejé el xbox prendido ahí estaba el más competitivo del clan Bowser, Meliati's Boxer estaba uno de mis capitanes del clan Victor Geed, All Star y el Snipocio el face bollo amigos, cara de bollo, ahí estaban ellos ni saben amigos les dije que iba a venir pero ni saben que ya estoy aquí a punto de comprar así que acompáñenme vamos a agarrar esa gorrita exquisita y a ver que vemos amigos ahí pueden ver el letrero uno que se dice pero allá atrás se ve que dice Gameplaner amigos así que vamos a entrar para buscar esas cosas que queremos agarrar aquí está, Gameplaner vamos a entrar a la tienda amigos para que ustedes vean vean esto, ahí está venido el super más competitivo del clan de Meliati's pero estos nomás vienen igualitos y este si viene una más alta que la otra esta la bajita y esta la alta y este dice que trae un un código con bonos para el juego de contenido exclusivo puedes verlo, cuando quieras, cuando quieras mira allí es lo que encontré el sartenito de Puggy pero creo que voy a venir por ahí el viernes porque no traje todo el dinero para tenerlo como de lujo espero que les guste y encontré la gorra que estaba buscando ya se las muestro bien aquí ya salimos de la tienda aquí llevo la gorrita llevo el maizoro de Mario Bros para usar el amigo y comernos los amigos debe de estar bueno lo que si me quedé pensando es que si quiero esa sartén pero recuerden que ya soy un hombre nuevo no soy un hombre como antes ahora cuido más mi dinero luego que esta gorra pues la compré porque me la voy a poner y el maizoro pues voy a desayunar con él y así ahorita en modo ahorrativo no desperdicio mi dinero trato mejor de guardarlo o comprar cosas que sean realmente útiles porque antes amigos el year de antes el majestad year de antes cualquier cosa que miraba y le gustaba cualquier juego costara lo que costara la verdad se lo compraba no le importaba como voy a abrir el carro permítanme no le importaba como pero pues se lo compraba entonces estoy cambiando mi estilo de vida estoy tratando de comprar cosas que me puedan servir y ser como más positivo amigos en ese sentido o sea no desperdiciar el dinero porque hay gente que de verdad batalla para agarrar dinero como yo también batallo pero no me mido muchas veces compro cosas que no necesito y ahorita ya me voy a poner el cinturón para irnos para la casa todavía estoy limpiando dejé todo así a valor como les dije el Meliatix el Ghostar el Victor y el Faceboyo que es el Snake Bowser los dejé en el party yo no saben que viene cuando vean este vlog van a decir mira el Hugo ya andaba comprando y nosotros aquí en el party esperándolo así que le quiero mandar un saludo a ellos hay también al Majestad Master amigos quiero mandar un saludito y vámonos para la casa amigos ya llegamos a la casa y les dije que le iba a enseñar la gorra que había comprado es una gorrita que está como dobladita así de las normales que no vienen dices aquí dice Pug Guía amigos y lo que me gustó es que es pieza única es pieza única y yo sé muy bien que yo la agarré y ya no la van a volver a traer amigos porque eso es lo que me pasó con la de Gizzo War que les venía comentando y tiene su colgaje de Prega o no para que vean que es lo oficial en el momento de abrirla aquí se dice que Prega o no para el grupo amigos es oficialmente y es estilo es MacBag amigos y otra cosa que me compré fue el serial de Super Mario pero hola y sea amigos si tú tienes este videojuego en Nintendo Switch lo pones este Joy-Con así y automáticamente te da como honguitos corazones no sé qué te da lo voy a calar así que después de comérmelo aquí te está dando una explicación que se escanea después de comerme este delicioso maizor ahorita no lo voy a probar a lo mejor me dan el desayuno puedo usar corazones aquí así que esta caja yo creo que cuando ya la termine la voy a abrir con cuidadito aunque ya la dañé de aquí miren porque le quise quitar el precio y se trozó ahí está a ver si más adelante me compro una para dejarla nueva o sea que esta caja cuando ya me termine el maizoro siempre va a estar aquí conmigo le voy a buscar un espacio ahí la voy a cerrar con cinta para que quede así igualita para que cada vez que quiera usar el amigo creo que se puede usar un día no más un día un día a la vez creo y estarlo usando y otra cosa que les quería decir amigos que me tiene encantado es el nintendo switch amigos porque ya se actualizó a lo mejor muchos de ustedes ya saben que se actualizó porque hace días y puedes tener el youtube amigos pero ni vamos a ver un video mío vean amigos que pantallota que pantallota la verdad me encantó ahora no prendo el esboz muchas veces nomás pongo el youtube y lo pongo me lo pongo ver en la tele con esto escuchen y con la patita esta lo escucho si ustedes tienen mucho tiempo que no usan el el switch descarguenlo amigos la verdad les va a encantar bueno pues espero que les haya gustado el video esto va a ser todo por el video de hoy me compré el cereal y la gorra de puki amigos esto va a ser todo por el video de hoy nos vemos en la próxima en otro video amigos bye chau 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 ¡Gracias!